¡Suscríbete al canal! Peter, ¿qué demonios estás haciendo? Te diré lo que estoy haciendo. ¡Estoy hablando sobre esto! Idea para película. Oficial Dandy. Un policía que sea muy elegante. Nadie lo escuchó. Nadie robe la idea. Quería reproducir esto. ¡Quiero a Lois! ¡Es perfecta! ¡La he amado durante años! Oficial Dandy. ¿Podría funcionar? Glenn, ¿eso es cierto? Espera un minuto. ¿Cómo conseguiste esa grabación, Peter? ¡Me llamaste por equivocación, bastardo! Peter, esa era una conversación privada. ¡Eso no cambia el hecho de que estás enamorado de mi esposa! ¡Quítame tus manos de encima! ¡Vale ya! ¡Bátalo, papá! ¡Masáclalo! ¡Es todo! ¡Se acabó la parrillera! ¡Salgan de mi casa! ¡Y no te quiero volver a ver en mi vida! ¡Guau! ¡Eso se puso feo! ¡Como mi viaje a Tampa Bay! ¡Oye, citadino! ¿Por qué usas pantalones en los brazos? ¡Quiero a Lois! ¡Es perfecta! ¡La he amado durante años! ¡Ah! ¡Sigues escuchando esa cosa! ¡No puedo comprender por qué siente eso por mí! ¿Podrías, ya sabes, ponerlo una vez más? ¡No puedo creerlo! ¡Pensé que Quagmire era mi amigo! ¡Peter, no es una sorpresa! ¡Siempre ha tenido una energía sexual muy fuerte! ¿Recuerdas el funeral de su abuela? ¡Sí, métela bien adentro! Desearía que se tratara de sexo Si solo quisiera tener sexo con la esposa de su amigo ¡No hay problema! ¡Todos lo hemos hecho! Me han dicho Supuestamente No tan seguido Y nunca con Donna Excepto cuando se puso esos pantalones cortos Para la junta en la escuela ¡Ah! ¡Sí, fue muy gracioso! ¡Sí, qué mal gusto! Pero Quagmire está enamorado de ti Me temo que te quieras separar de mí Peter, nadie me va a separar de ti ¡Te amo! Yo también te amo, Lois ¿Has oído que alguna de las otras esposas diga que soy atractivo? No, no que yo recuerde, no Mira, ahora que ya lo aclaramos Deberías hablar con Glenn para olvidar esto ¡Claro que no! ¿Cómo puedo ser amigo de alguien que está enamorado de mi esposa? Quagmire está muerto para mí Y necesita un castigo apropiado ¡Vergüenza! 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 ¡Same, same, same! ¡Same on you! ¡Same, same, same! ¡Same on you! Esto era serio, pero se volvió algo divertido ¡Pare y compre! Glenn, ¿eres tú? No, sí, sí, estaba comprando un bastón en el supermercado Adiós, Lois Glenn, espera Mira, si Peter y tú no van a hablar de esto, tal vez nosotros deberíamos No hay nada de qué hablar Todos saben que estoy enamorado de la esposa de mi mejor amigo Es patético y humillante Glenn No confío en mí al estar junto a ti Creo que será mejor que nunca nos volvamos a ver Bueno, no me puedes ignorar para siempre Vivimos en la misma calle Entonces, ya sé lo que tengo que hacer Adiós, Lois ¡Oh, la crema! Quería que te recordara comprar crema En venta Señor Quackmire, ¿en qué caja van estas cosas? Déjame olerlas Van en la caja grande Quackmire, no puedo creer que te vayas a mudar Mira, dale tiempo, este asunto se arreglará No, es vergonzoso Será mejor para todos si me voy Qué mal Nunca tuvimos ese día de Quackmire y yo que planeamos Bien, eso es todo Peter, Quackmire está hablando en serio Tienes que hacer algo Tienes razón Quackmire, espera No te vayas sin esto ¿Quieren que sea yo el que diga Giggity ahora?